Hola queridos seguidores de mi canal en youtube en este vídeo yo voy a estar preparando un plato bandera de mi querido perú que es la papa la huancaina lo primero que vamos a hacer es poner las papas bien lavadas a cocer en agua fría con un poco de sal luego los ajíes amarillos los vamos a limpiar muy bien retirándole toda la avena aquí solamente se puede conseguir como ustedes vieron los ajíes que ya vienen congelados estos ajíes como ya están congelados para importar y tienen las pepas pican bastante es por eso muy importante tratar de retirar toda la avena pero si a ti te gusta el picante le dejas un poquito pero si van a comer niños tener muchísimo cuidado en esta oportunidad lo que yo estoy haciendo es so asar un poco los ajíes caliento la sartén coloco un poquito de aceite de oliva y ahí les voy a este dejarlos para que se hacen un poco los ajíes vamos dándole la vuelta teniendo cuidado de que no se nos vayan a quemar solamente que se nos doren un poquito y una vez que ya está todo listo lo que vamos a hacer es retirarlos de la sartén colocarlos en un plato y esperar que se enfríen para el siguiente paso en la preparación los ingredientes para preparar una buena papa la huancaina son el ají amarillo las papas que ya deben estar ancochadas generalmente se preparan con papa amarilla pero aquí la papa amarilla viene de los congelados y la verdad que a mí no me gusta mucho por eso estoy utilizando la papa hay dajo que es bien harinosa y es bien rica también huevos ancochados para adornar lo mismo aceituras negras un buen aceite vegetal más o menos como un poco más de media taza todo depende a qué cantidad le quieren agregar ustedes sal sal al gusto una lata de leche evaporada esta es una lata de leche grande leche evaporada un paquete de galletas estas galletas de soda también las lechugas que estén bien fresquitas bien verdecitas para que se vea una bonita presentación y el queso yo voy a estar utilizando queso fresco aquí hay aproximadamente como unas este queso viene así vienen dos juntos y cada uno tiene unas 16 onzas así que es una buena cantidad de queso la que voy a utilizar ahora ya está frío el ají amarillo vamos a empezar a licuar en el vaso de la licuadora vamos a agregar el ají como está entero vamos a darle un pequeño cortecito agregamos el ají aquí le vamos a agregar un poco de aceite vamos a agregar también la leche ya saben que esta es leche evaporada si por A o por B le falta líquido pueden agregarle un poco más de agua o si no la leche de galón o leche fresca o si quieren agregan más leche evaporada vamos a agregarle un poco del queso aquí le vamos a agregarle un poco de leche aquí le va a faltar líquido como ya veo que le va a faltar líquido porque todavía tenemos que agregar un poco de galleta vamos a agregarle un poquito de leche más estamos haciendo una porción bien generosa para disfrutarlo un domingo familiar vamos a agregar tienen que también tener en cuenta si el queso es muy salado pero este queso casi no trae mucha sal vamos a agregarle un poquito de sal y vamos a licuar si se dan cuenta a pesar de la cantidad de ajíes que he utilizado la crema nos sale un poco pálida es por eso que yo siempre acostumbro a utilizar este colorante natural este que lo va a dejar un poquito amarillo el sabor no va a ser alterado pero si ustedes no quieren utilizar este colorante déjenlo tal cual les queda la preparación ahora en este momento vamos a ver a terminar de licuar agregarle las galletas y ver si les hace falta un poco más de líquido o un poco más de galletas tiene que salir una preparación bien cremosa aquí en mi casa les encanta la crema de la papa a la huancaina es por eso que yo hago suficiente cantidad aquí en mi casa les encanta la crema de la papa a la huancaina le falta un poquito más de sal un poco más de galleta para que rinda y esto ya licuamos y está listo ya una vez que licuamos quiero enseñarles como es la consistencia que tiene que quedar esto cuando uno lo lleva a reposar a la refrigeradora nos va a espesar un poquito por eso no tienen que dejar que le quede muy líquido porque después a la hora de servir todita la crema se va a chorrear sobre la papa y se va a ver una cosa fea una vez que ya tenemos la crema lista la vaciamos a un envase y la vamos a mantener en la refrigeradora hasta la hora en que la vamos a servir en la mesa en un tazoncito bonito colocas un poco más de crema porque siempre las personas tienden a servirse un poquito más de crema en su plato sigan disfrutando de mi video espero que lo preparen ustedes me dejen saber en sus comentarios que tal y conmigo será hasta la próxima nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!